La época de oro del cine mexicano se vistió de gala con grandes luminarias. Por su alfombra roja desfilaron decenas de estrellas que con su regia presencia iluminaron la pantalla de plata. Hoy vamos a reconocer la trayectoria de Stella Inda, quien además de ser actriz de cine, fue bailarina, profesora, guionista y directora de teatro. Apareció en poco más de 40 películas durante 74 años de brillante carrera al lado de notables histriones. Y no podemos dejar de mencionar tres grandes producciones donde Stella Inda logró protagónicos excepcionales. La Mancha de Sangre, Los Olvidados, El Rebozo de Soledad, películas que la lanzaron a la cúspide. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. Las calles de Pátzcuaro lucían tranquilas en los primeros años del siglo XX. En una de las casonas del bello poblado michoacano había júbilo en la familia García Corona, ante la llegada a la vida de una linda niña siete mesina. Era el 28 de junio de 1917. María de Jesús Corona Rangel y Conrado García Claudio registraron a su hija como María de la Soledad García Corona, quien a la postre el cine la conocería como Estela Inda, surgiendo así la leyenda de una gran actriz. Desde temprana edad sintió el llamado de la actuación. Una vez desempacada en la Ciudad de México, la inquieta jovencita tomó clases para secretaria bilingüe, pero su destino la llevó a la Escuela de Arte Teatral de Linda. Mostró una enorme disposición de aprender. Y eso lo percibió Celestino Gorostiza, escritor y dramaturgo, considerado impulsor de la Universidad de Teatro en México. Bajo la tutela de Gorostiza, la incipiente actriz hizo su debut en el Teatro Orientación, que hoy se encuentra en el Centro Cultural del Bosque y que fue fundado por Isabela Corona y Julio Bracho. Posteriormente, Estela siguió su carrera artística en el INBA, al lado de los maestros Sequisano y Dimitro Sarrás. Estela Inda era una joven prometedora en el mundo de las artes. Estudió danza con la profesora oaxaqueña Magda Montoya, pionera en México como coreógrafa y bailarina. El teatro fue sin duda la puerta grande por donde la actriz michoacana entró al mundo artístico. Sin embargo, el cine se mostraba esplendoroso para ella en su época dorada. Eran los albores de los fabulosos treinta, cuando los cines capitalinos tomaban calles y banquetas para atraer a numerosos espectradores a través de pórticos, marquesinas y pancartas llamativas, como en el caso de la película Así es la vida, con las actuaciones de Delia Magaña y José Bor. En aquella época, Estela Inda daba sus primeros pasos como extra. Recibió su primera oportunidad fílmica de la mano del director Arkady Beutler, en un pequeño papel donde interpretó a una mujer de cabaret en La Mujer del Puerto, estelarizada por Andrea Palma. Recién cumplidos los 20 años de edad, Estela obtuvo su primer gran protagónico en la película titulada La Mancha de Sangre, cinta experimental de 1937, que registraba la vida nocturna de la Ciudad de México, retratando el ambiente cabaretil y del bajo mundo de la prostitución, mostrando los primeros desnudos del cine de oro. De hecho, esa cinta antecede a la aparición del llamado cine de rumberas, subgénero muy popular en la década cuarentena. Como dato curioso, hay que anotar que Estela Inda tuvo que usar ropa prestada por una mujer de la vida galante para ejercer su papel, donde aparece desnuda de espaldas. En esa cinta, Manuel Dondé daba sus primeros pasos en el cine. La película fue censurada y secuestrada durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, pues se consideró que atentaba contra la moral y las buenas costumbres. Se devolvió a sus dueños siete años después, pero con escenas mutiladas. Su exhibición pasó con más pena que gloria, debido a que fue prácticamente tasajeada. Con el paso de los años, se restauró y hasta el Archivo de Cine de Múnis la solicitó y ha sido exhibida en Alemania y otros países europeos. Grandes oportunidades se abrían en el camino fílmico de Estela Inda. En 1947, trabajó para la Century Fox en la película Un Capitán de Castilla, de Henry King, protagonizada por Thayron Power, César Romero, Jim Peters y Estela Inda, en el papel de la Marinche. Esta producción fue filmada en Morelia y Acapulco. Y no podemos dejar de mencionar en la filmografía de Estela otras grandes producciones que galardonaron su carrera. Los Olvidados y El Rebozo de Soledad, con las que obtuvo dos premios Ariel a Mejor Coactuación Femenina y Mejor Actriz. De hecho, cuando Estela Inda participaba en la Compañía Mexicana de Comedia Proa, el director José de Jesús Aceves y Ernesto Alonso fueron quienes la impulsaron a buscar el papel de la madre de Pedro, personaje principal a quien dio vida el actor Alfonso Mejía en Los Olvidados. Su director, Luis Buñuel, le pidió a Estela como único maquillaje para su personaje que apareciera mugrosa. Debía verse como una mujer descuidada que lavaba ropa ajena y por ende sin maquillaje. Tenía que engordar y vestirse muy mal. Y como ninguna actriz quiso hacer el papel para no verse fea, esa oportunidad le permitió a Estela hacer uno de los films más importantes de la cinematografía mundial y que proyectó al mundo la imagen de otros actores como Roberto Cobo. El escenario era la entonces ciudad perdida de Nono Alco. Se estrenó en el cine Mariscala y la quitaron a la semana porque no tuvo éxito. Cosas de la vida. En París permaneció ocho años en cartelera. En Canes fue premiada. Y de regreso a México la proyectaron entonces en el cine Prado, que costaba cuatro pesos la entrada, y con gente sentada hasta en las escaleras. En lo que respecta a la cinta El Rebozo de Soledad, Estela Inda logra un excelente protagónico compartido con los galanes estelares a Arturo de Córdoba, quien interpreta a un médico ejemplar en el medio rural mexicano, y Pedro Armendariz como un buen campesino. Esta película dirigida por Roberto Gabaldón en 1952 surge a partir de un cuento de Javier López Ferrer, con quien Estela Inda unió su destino más tarde. Fue el amor de su vida. De hecho, fue él quien la bautizó artísticamente como Estela Inda. Estuvieron casados hasta la muerte del escritor de cine en 1986. Pero habría que apuntar que la actriz se casó por primera vez en los años 30 con Roberto Puertas Minjares. En su faceta de guionista, Estela Inda realizó las adaptaciones argumentales de las películas El Gallero y Tierra de Valientes, además de publicar el estudio Historia y Origen de las Supersticiones, recopilado por ella. Sus últimos años los dedicó al teatro. Fue profesora del Instituto Nacional de Bellas Artes. La enviaron en 1964 a formar actores a Guadalajara. Ahí impartió un curso en el Teatro Experimental de Jalisco. Estela Inda enfrentaba desde hacía muchos años serios problemas con su salud auditiva. Se alejó de la escena por su creciente sordera. Falleció en la Ciudad de México el 7 de diciembre de 1995. Su paso por el mundo de las cámaras y reflectores quedó marcado desde temprana edad. Dejó gran escuela actoral. Su figura será siempre recordada como una de las actrices más completas de México. Si usted se da una vueltecita por Pátzcuaro, no olvide que en ese hermoso lugar surgió la leyenda llamada Estela Inda. Es difícil mencionar todas las películas donde apareció esta querida actriz. No vamos a pasar lista de todos los títulos que aparecieron en las nostálgicas marquesinas. Pero lo que sí podemos hacer es recordar a otras grandes estrellas con quienes trabajó Estela Inda a través del siguiente paseo fotográfico. Y sin más, hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!